Siempre que uno arma un frente necesita expresarse en esa lista, y esto es tradicional y por supuesto nosotros estamos pidiéndolo respetuosamente. También el reconocimiento de que corresponde, somos parte de Cambiemos, lo hemos sido desde un principio, somos fundadores en la provincia de Córdoba de la Fuerza, así que creemos, solicitamos, requerimos y vamos a pelear para estar en la lista. ¿En los primeros lugares? Por supuesto, sí. ¿Lelita Carrillo dice que quiere el lugar de ustedes? No, no, no me enteré de eso, pero... ¿La cuestión cívica? Es un partido que en este momento está intervenido en la provincia de Córdoba, no lo veo con vida activa como para pedir una cosa así. ¿Había expresado la idea de estar el propio juez o quién sería el candidato? No, el juez no va a integrar la lista ni de agosto ni de octubre, el juez tiene una expectativa de integrar al gobierno nacional a fines de año o en lo que corre del año, y luego retornar por supuesto ya a la Argentina, y a Córdoba y continuar su carrera política en Córdoba como siempre ha sido. ¿Cree que en esta elección los cordobeses le van a dar la derecha a Mauricio Macri? Sí, sí, no tengo dudas que se va a ratificar un rumbo y fundamentalmente una idea de no volver atrás bajo ningún sentido. Por más dificultades que existan, por difícil que sea la situación económica, un rumbo que sea trazado no debe ser desconocido. ¿Quién es el candidato que ustedes proponen o la candidata? No, no, es la fuerza y entendemos que conforme el reconocimiento social que tiene y lo que vemos que mide, Valdasi tendría que ser reelecto como diputado en primer lugar. ¿Esta elección es bisagra teniendo en cuenta, mirando hacia las provinciales? No, 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 en absoluto, una elección nacional donde a su vez tampoco es bisagra de nada, se han perdido más de una vez elecciones de medio término, en el 2009, en el 2013, otros gobiernos anteriores también y el gobierno ha continuado, en este caso no se va a perder pero no significa eso. Y provincialmente la bisagra se viene dando por una generación que se está retirando y por gente joven que ingresa a la política, que ustedes lo ven, el doctor de la Sota ya resignó su candidatura en esta ocasión, ya es una especie o un principio de retiro, el gobernador Schiaretti tampoco anuncia que quiera continuar y aparece gente joven, bueno, el juez tiene todavía una edad que le permite intentarlo, ya llora también un hombre joven, el intendente de Río Cuarto, por supuesto, es una nueva generación, yo ahí veo la bisagra de la política de Córdoba, nueva gente que no que se incorpore a la de la política, sino que le está tocando poder, así juega, va a ser candidato en el 2019 y va a intentarlo nuevamente. Usted dice que tiene que encabezar la lista Baldassi, ¿para usted tiene que ser alguien del PROC que encabece la lista y no un radical? No, es el hombre que mayor reconocimiento tiene, un nivel de conocimiento amplísimo en toda la provincia, su tarea legislativa ha sido buena y garantiza entonces una buena elección.